Año nuevo en la aventura. Fiesta. Cuatro pistas. Sector VIP. Cinco barras. Y la mejor música de los DJs. Matías Vareiro. Flavio. Camilo Aranda. Juan Gaorodesky. Matt Méndez. Flavito Abogado. Marciánico. Y en vivo, Los Sombreros. Todo comenzó bailando. Los Sombreros. Yo quiero. El Grupo del Año. En un show único. Animación Maxi Vargas. Año nuevo en la aventura. Anticipadas en 24 quilates. Eso Shop de La Rioja y San Lorenzo. Maldito Renacuajo. Y Nobleza O. Año nuevo en la aventura. Recibimos en 2016. En el mejor lugar y con toda la fiesta. Que no te lo cuenten.